A continuación, disfrutaremos de la presentación del taller de ballet clásico a cargo de Miss Blanca Candia y su asistente Miss Paula Fuentealba, en el que participan nuestras pequeñas alumnas de los niveles de playgroup a kinder. Nos presentan Rapsodia Sueca. Recibámoslas con un gran aplauso. Aplausos. 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 Muy hermoso número, acérquense niña para recibir sus medallas, se ven tan lindas ellas. Mis Susana Arellano, mis Raquel Arellano, hacen entrega de medallas, mis Blanca Candia.